En fin, un nuevo capítulo en la historia de la cultura de la cancelación. ¿Qué es esto de la cancelación? Pues básicamente es como una organización social en la que los usuarios de internet penalizan y denuncian cuando una figura pública se comporta mal o se comportó mal en el pasado. Digamos que antiguamente éramos meros espectadores pasivos. Los famosos hacían cosas, la gente observaba y si no estaban de acuerdo, si eso, pues opinaban en petit comité con sus amigos. Pero ahora con todas las herramientas y todas las opciones que nos da internet, los espectadores tienen más poder que nunca y de un día para otro pueden tumbar la carrera y la imagen de una figura pública. Pues bien, esto es lo que ha sucedido con la pareja de streamer Auron Plain y Dijin. Si no sabes qué ha sucedido no te preocupes porque en este vídeo te hago un rápido resumen del salseo. Espero que sepas que tienes en YouTube muchos vídeos explicando todo esto con mucho más detalle y mucha más profundidad. Pues bien, todo comenzó con una entrevista en YouTube, donde la madre de Jeremy Vargas, un niño que desapareció hace mucho tiempo en Canarias, menciona que recibió acoso y burlas en redes sociales por parte de Dijin, que en aquel entonces no se llamaba así en internet. Recibió incluso llamadas telefónicas riéndose de su tragedia. Dijin negó esto rotundamente y usuarios de internet rescataron tweets de 2013 que en teoría confirman esto. Y también otros muchos tweets con contenido racista, contenido violento y bueno, de acoso. Y esto ya sabemos que funciona como una bola de nieve. Y ha comenzado a salir más y más mierda del pasado. Hasta que Auron Plain, su pareja, también se ha visto señalado por publicar, hace 10 años, mensajes del estilo y de tener conversaciones subidas de tono con una chica que en aquel entonces era menor. Él ha publicado un vídeo afirmando que no tenía ni idea en aquel momento de su edad y admite que se arrepiente y se avergüenza por el tipo de contenido que publicaba en antaño. Ese es el resumen más rápido y más breve que he podido hacer de todo esto. Y bueno, como suele suceder frente a estas polémicas, me habéis pedido que dé mi opinión como psicóloga. Ya sabéis que yo como tal no opino, no dictamino, no emito juicios, no me posiciono a favor o en contra de nadie, porque no es mi trabajo y tampoco me interesa, sinceramente. Solo vengo a compartiros qué diría la psicología de esta situación. Dejando a un lado quiénes son los protagonistas de este caso y cuáles fueron los hechos en específico. Bien, estamos ante una situación en la que una persona es diferente o actúa de manera diferente a cómo actuó en el pasado. Se nos presenta entonces una incongruencia psicológica. Esto no encaja con aquello. Y ante la incongruencia en las personas, generalmente en nuestra mente se despiertan algunos juicios inmediatos. Es un falso, es un hipócrita, miente, en realidad es mala persona. Pero claro, si nos paramos a pensar en nosotros mismos, seguramente también detectemos alguna incongruencia en nuestros actos o en nuestro historial. Por ejemplo, entre aquello que decimos y que luego hacemos, entre nuestros valores y luego nuestros actos, entre cómo somos ahora y cómo fuimos, entre los ideales y los valores y la ideología que tenemos y la que tuvimos. Y es que aquí entra un sesgo cognitivo muy importante y muy interesante. El sesgo actor-observador. Esto es un sesgo que hace que cuando observamos nuestro propio comportamiento, es decir, cuando somos actores, es más probable que atribuyamos los motivos de nuestros actos negativos a la situación que estamos o estábamos atravesando. Sin embargo, cuando somos observadores y analizamos el comportamiento de los demás, tendemos a achacarlo a factores internos y constantes. Como su voluntad, su decisión, su personalidad, su forma de ser, es bueno, es malo. Y claro, lo cierto es que este sesgo se potencia mucho más en Internet. Cuando tú estás en tu vida real juzgando los actos de otra persona, tiendes a hacerlo de una manera menos drástica. Porque probablemente la persona con la que estás hablando y juzgando conoce también de tus incongruencias. Y eso actúa como un espejo y la presencia de la persona hace que tú recuerdes que también tienes incongruencias. Por lo que suele ser más laxo y más comprensivo. Pero claro, en Internet eres anónimo, eres un número más. Se produce a nivel psicológico una cierta disociación. Sales de tu vida, de tu identidad, de tu nombre real, de tu cara. De alguna manera dejas de ser tú. Y eso, sencillamente, hace que te conviertas en un juez mucho más drástico y más castigador. Ya que, al olvidarte de ti mismo, tú no tienes incongruencias. Por lo que te vuelves mucho más moralista y juicioso. No tienes a nadie ahí recordándote que tú, como ser humano, también tienes o has tenido incongruencias. Entonces, primer aprendizaje psicológico que podemos aprender de esta situación. El sesgo actor-observador. Os lo dejo ahí para que le echéis una vuelta y lo tengáis en cuenta en vuestro día a día. Porque os daréis cuenta de muchas cosas. Y segundo, cómo cambia nuestra vara de medir según lo expuestos que estemos. Entonces, alguno aquí estará pensando. Vale, Claudia, muy bien. Yo también he hecho cosas con las que no me siento identificado. Yo también me arrepiento de decisiones que he tomado, pero no sé. Creo que lo que ha salido a la luz de estas personas es bastante grave. Sí, yo estoy de acuerdo en que este tipo de mensajes y de actos, en caso de que sean ciertos, que no lo sé, nos informan de alguien que, bueno, se escapa un poco de este área en la que dibujaríamos lo que entra una buena persona. O, también dicho, quizás una persona sana mentalmente. Y es que aquí nos enfrentamos al eterno dilema. ¿Existen realmente las malas personas? ¿O la mayoría de quienes actúan mal es porque están mal? Sí, es cierto que hay perfiles psicopáticos o narcisistas muy elevados que no van a cambiar y mejor alejarse de ellos. Y también hay personas que, aunque estén dañadas, en vez de sanarse, eligen, pues, cronificar su malestar y herir a otras personas. Pero, en la mayoría de los casos y donde casi todos podríamos entrar, es en ese tipo de persona que ha tenido una época mala o oscura en la vida, en la que igual tenía una mala gestión de su dolor psicológico y recurría a analgésicos y vías de liberación que, precisamente, perpetuaban el problema. Véase drogas, violencia, hacer bullying, relaciones tóxicas, conductas autodestructivas, egoísmo, aislamiento, abandono del autocuidado. Muchas personas han experimentado lo que es. Como despertar y tomar conciencia tras un momento o una época turbia en tu vida. Y sentir como que otra persona ha estado al mando de tu cuerpo y tú podías observar lo que hacía, pero como que no has estado ahí presente. Y entonces te avergüenzas mucho de que eso forme parte de tu historial. De nuevo, yo no estoy hablando por Auron o por Villín, porque no tengo ni idea de la vida de estas personas. Solo quiero señalar que una persona que es capaz y que le nace publicar y hacer ese tipo de cosas, como acosar a la madre de un niño desaparecido, probablemente en ese momento tuviera un problema mental gordo. Por ejemplo, me encajaría en ese contexto. Rasgos de conducta antisocial, rabia contenida, dolor emocional que se intenta depositar en el otro, necesidad de atención, búsqueda de conflictos como medio para recibir esa atención, malestar frente a la forma de ser de uno mismo, que precisamente se castiga empeorando esa imagen que tienes de ti mismo, como ese buscar ser malo y tener motivos para que te desprecien. A saber, la mente humana es muy compleja. La segunda opción es que efectivamente sea una mala persona y que, bueno, pues ha dejado de hacer esas cosas en una esfera pública porque no le conviene. En caso de que esto sea así, probablemente saldrían o saldrán cosas más recientes o actuales. Y es que, si eres una mala persona, nunca dejas de serlo. Vas contaminando allá por donde pisas. Vas dejando rastro en todas tus áreas. Una mala persona deja oscuridad allá por donde va. Que alguien haya dejado oscuridad una vez en su vida no le hace mala persona. Es importante tener esto en cuenta. Pero bueno, con esto no quiero decir que el hecho de que tú estés mal psicológicamente justifique y convalide cualquier acto de daño hacia los demás. En absoluto. Cuando alguien hace daño, debe recibir consecuencias. Ahora, cuando alguien hizo daño hace 10 años, habrá que ver si ha continuado haciéndolo. O logró salir de esa oscuridad. Y esto me recuerda a una frase que escuché hace poco de un buen psicólogo. Esto es una terapia, no un confesionario. Yo no voy a juzgar los malos actos de mis pacientes. Yo voy a acogerlos. Ahora bien, si me los cuentan es para comprender por qué los hacen y dejar de hacerlos. Esto no es un sitio para venir, confesarse, dejar de sentirse culpable y al tiempo volver a hacerlo. Y en fin, aquí la pregunta no es si las personas cambian o no cambian. Porque es que las personas somos cambio constante. Es inevitable cambiar, ya sea para bien o para mal. Ya sea para la dirección en la que tú quieres o la otra persona quiere o en otra dirección. Pero somos cambio. Te dejo a continuación un vídeo donde explico esto en más profundidad. Cuando el año pasado, de hecho, surgió una polémica bastante similar. Cuando le pillaron al cantante Mark Segui algunos tweets bastante homófobos del pasado. Te recomiendo que lo veas si eres una de esas personas que dice que la gente no cambia. Espero que te haya gustado este vídeo. Recuerda que tienes en la descripción el link para acceder a la super oferta de Ghost VPN. Y bueno, desde aquí, muchas gracias a Ghost VPN por apoyar mi contenido y patrocinar este vídeo. Chao. Chao.